Kiev alista la chequera, lo que no logró con armas, toneladas de ellas donadas por la OTAN, pretende hacerlo a punta de billetes verdes. En vista de que sus razones ideológicas y su neofascismo no han logrado seducir a los soldados rivales, han recurrido ahora a pagar cientos de miles de dólares a cada soldado del gigante eslavo que logre llevar a Kiev tanques, helicópteros o todo tipo de equipamiento pesado del Kremlin. Les costó meses hacer que un piloto, Maxim Kuzminov, les llevará un MI-8 intacto a un aeródromo en el centro del país, por lo que le han dado nada menos que medio millón de dólares como recompensa. Creen que serán capaces de replicar la traición de este desertor y se frotan las manos pensando que los soldados llegarán en masa. ¿Será el dinero de la Reserva Federal o el de la Unión Europea el que pague el descabellado plan? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Todo fue un plan tramado desde Occidente. Un piloto ruso que supuestamente llevaba meses organizando el robo de un helicóptero multipropósito MI-8 de la Federación Rusa para llevarlo a Ucrania. Recibió finalmente su jugosa recompensa una vez que arribó a Kiev. Le entregaron nada menos que 500.000 dólares por su traición. ¿Su nombre? Maxim Kuzminov. El asunto de por sí delicado se agrava por cuanto en el artefacto en el que viajaba, iban dos compañeros que, una vez que llegaron a un aeropuerto ucraniano, terminaron liquidados. Señala la prensa hegemónica que no sabían del plan, y al darse cuenta de la treta de Kuzminov, les quitaron la vida. El caso es que con esta hazaña, los medios masivos aliados de Washington han querido vender la narrativa de un héroe que huyó de un supuesto régimen abusivo. Pero su llegada a territorio rival y el cobro de la recompensa dan cuenta que no fue una acción individual, y de paso, terminó manchada de sangre. La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania publicó inmediatamente la fotografía del aparato, un MI-8AM-TSH perteneciente a las fuerzas aeroespaciales rusas, con el número de cola 62, que aterrizó en un aeródromo, cerca de Poltava, a principios de agosto de este año. Según la información disponible, el helicóptero fue secuestrado por Maxim Kuzminov, quien en algún momento, hace algunos meses, se puso voluntariamente en contacto con los servicios de inteligencia ucranianos, tras lo cual aceptó participar en la operación bajo el nombre código TITMAUS. Kuzminov, un sujeto que no ocultó sus opiniones pro-ucranianas en una reciente película filmada por la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, la llamada GUR, indicó que esta fue su decisión consciente y la tomó solo después de que la OTAN ayudó a trasladar a su familia a Turquía. El propio jefe de la GUR ucraniana, Kirill Budanov, dijo que los otros dos miembros rusos de la tripulación del MI-8 secuestrado, murieron mientras intentaban resistirse a la traición de Kuzminov después del aterrizaje. Expertos creen que ello es indicio de que desconocían el plan. Señalan los conocedores que Rusia no olvida y recalcan que lo que hizo Kuzminov fue espeluznante, no por el robo del artefacto volador en sí, sino por haber eliminado a sus propios compañeros. Dos camaradas que luchan para que millones de personas en el Donbass no estuviesen determinados por la impronta neofascista que la OTAN alimenta en la región. Efectivamente, a Moscú no le pesa la pérdida de un helicóptero. De hecho, la Federación Rusa tiene muchos más en sus hangares y le sobra capacidad para producir cientos de unidades más. Pero Occidente se apresura a ensalzar lo que algunos analistas llaman ridícula aventura propagandística ucraniana. La deserción de un piloto ruso se ha convertido en algo muy interesante que contar para muchos medios y usuarios de redes sociales occidentales. La califican de audaz operación y se dan a la tarea de divulgar los detalles. CNN, por ejemplo, replica una entrevista en la que Kuzminov revela detalles de cómo planeó su deserción y los motivos que lo llevaron a hacerlo. En una grabación se puede escuchar, me puse en contacto con representantes de la inteligencia ucraniana, les expliqué mi situación y me ofrecieron garantías de seguridad, nuevos documentos y compensación monetaria. Por su parte, el jefe de la inteligencia de defensa de Ucrania, Budanov, destacó la forma en que lo apoyaron. Dijo que fueron capaces de sacar a toda la familia Kuzminov de Rusia sin ser detectada y finalmente el helicóptero, pero con una tripulación que no sabía lo que estaba pasando. Dos personas más estaban con él. Cuando se percataron de dónde había aterrizado, intentaron escapar y fueron eliminados. Hubiéramos preferido atraparlos vivos, pero es lo que hay. En la película, el piloto señala que al darse cuenta de que estaba cerca de la frontera, transmitió su ubicación y, como era quien controlaba el aparato, voló a una altitud extremadamente baja en modo silencioso de radio. Nadie entendió en absoluto lo que pasaba hasta que pudo aterrizar en Ucrania, donde fue recibido por funcionarios de Volodymyr Zelensky. En ese momento, el canal de Telegram de un blojero militar ruso sorprendió por los datos del vuelo. Informó que un helicóptero Mi-8 había volado por error hasta la región de Poltava, en el centro de Ucrania. Nadie había hecho esto antes. Se congratuló Budanov, quien señaló que espera poder replicarlo. ¿Se dedicará en adelante a reclutar desertores rusos? ¿Les ofrecerá grandes sumas a cambio? Son preguntas que sugieren sus declaraciones y que, muy seguramente, tendrán una fuerte respuesta desde el Kremlin, que hasta el momento no se ha pronunciado. El asunto es que expertos afirman que la televisora de noticias de Atlanta ha aprovechado la ocasión para intentar reforzar, veladamente, la propaganda de Washington contra Rusia, al afirmar, en palabras del piloto Kuzminov, que el despliegue ruso en el este ucraniano está basado en supuestas premisas falsas. ¿A qué se refirió el piloto Maxim Kuzminov y que CNN se interesó tanto en replicar? El desertor dijo que en Ucrania no hay nazis ni fascistas, que es una verdadera desgracia lo que está ocurriendo allí, que abundan las lágrimas y la sangre, y que la gente simplemente se está eliminando entre sí. Eso es lo que entiendo y no quiero formar parte de ello, dijo ante las cámaras, pero olvidó reseñar que para poder arribar a Kiev, según el plan para el que fue contratado, debió ayudar a eliminar a dos pilotos rusos, dos de sus compañeros de armas que desconocían su plan y sus motivaciones. Kuzminov se regodeó en apoyar la narrativa ucraniana. Lo que está ocurriendo ahora es simplemente un genocidio del pueblo ucraniano. La motivación de mi acción fue no contribuir a estos crímenes. Ucrania ganará inequívocamente, simplemente porque el pueblo está muy unido y el mundo entero les está ayudando. Internacionalistas hablan de que el desertor ruso siguió un guión aportado por los responsables de la propaganda de Kiev, que centros de poder como Washington y Bruselas no han dudado en repetir con frecuencia para justificar las acciones de la OTAN en Europa Oriental. El piloto también instó a otros militares rusos a desertar a Ucrania. Les proporcionarán lo necesario para el resto de sus vidas. Les ofrecerán trabajo en todas partes. Hagan lo que hagan, simplemente descubran un mundo de colores, dijo Kuzminov. CNN también resaltó que inicialmente se les había complicado verificar la identidad del piloto desertor ruso, pero que gracias a Agentspo, un canal independiente de Telegram con base en Moscú, pudo encontrar el perfil de Kuzminov en diversas redes sociales. De hecho descubrió que era un piloto de ataque adscrito al 319 Regimiento de Helicópteros del Distrito Militar del Este y que tiene 28 años de edad. Por otro lado, el medio Al-Hazira destacó que Ucrania tiene una lista oficial de recompensas para los soldados rusos que desertan con equipo militar como aviones y armas pesadas. Por un tanque ruso, por ejemplo, la recompensa es de 100 mil dólares. El periodista ucraniano Yuri Butuzov informó anteriormente que el helicóptero llegó totalmente intacto y se incorporará a las fuerzas armadas ucranianas tras un examen detallado de su equipamiento. Por esta razón, Volodymyr Zelensky le dio a Maxim Kuzminov medio millón de dólares. A todo esto, ¿cuál será la respuesta rusa? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande